Bueno, como he dicho antes, íbamos trabajando toda la temporada por una carrera así. Trabajando de cara a carrera siempre, con mucho ritmo, y aquí desde el primer test teníamos mucho ritmo, nos faltaba un poco la vuelta rápida. Ayer más o menos lo salvamos y en carrera, es una carrera de grupo, muy difícil porque deslizaba un poquito los neumáticos. Me he esperado y cuando esto quedaban siete vueltas, he decidido ponerme delante e intentar tirar. Las primeras vueltas me llevan mucho susto, porque a ir de atrás las referencias me costaron un poco, pero luego me he podido concentrar y tirar hasta el final.